Bueno, gracias por la presentación y me uno también al agradecimiento por toda la labor que has hecho Paco en el Ciber y el deseo de que todo siga a más. Bueno, efectivamente yo les voy a hablar de terapia génica y terapia celular para el tratamiento de un grupo de enfermedades que se llaman genodermatosis, específicamente la epidermolisis bulosa. Bueno, aprovecho ya justo esta charla coincide con el Día Internacional de la Epidermolisis Bulosa, que es hoy, y aprovecho entonces para saludar y agradecer a la Asociación de Pacientes, tanto la nacional como la internacional, por todo el cariño y el apoyo que nos han dado durante todos estos años. Y porque, como dijo Juan, son realmente el motivo, el carro que tira de toda la investigación y sobre todo del traslado de la investigación básica a la clínica. Bueno, nuestro órgano, Diana, es la piel. Para aquellos que no estéis muy familiarizados, la piel es lo que vemos aquí, tenemos mucha piel, casi dos metros cuadrados. Y está formado por dos compartimentos, la epidermis y la dermis. La epidermis es lo que podemos tocar. Está formado por queratinocitos, células epidérmicas que se llaman queratinocitos. Entre ellos están las células madre epidérmicas, que luego volveremos sobre este tema. Y luego estos queratinocitos están fuertemente adheridos a la dermis, que está justamente por debajo. El hecho de que yo pueda hacer esto y no me quede con un trozo de epidermis, se debe a que en esta parte, en la interfase entre la epidermis y la dermis, hay una serie de proteínas que son proteínas de anclaje que ayudan a que se pegue la epidermis a la dermis durante toda nuestra vida. Esto es una histología. Es lo que se ve cuando uno hace un corte de una piel, lo tiñe y lo mira al microscopio. Y lo que vemos es lo que le estaba comentando en el otro dibujito. La epidermis con los queratinocitos y la dermis por debajo. Y justamente en la unión entre la epidermis y la dermis es donde están estas proteínas que aseguran el pegamiento de la epidermis a la dermis. Cuando alguna de estas proteínas, que son aproximadamente 10, está mutada, como dijo Cristina, o sea, hay algún error que hace que estas proteínas no estén funcionando, lo que se origina es una enfermedad que se denomina epidermolisis bulosa. La epidermolisis bulosa es una familia de enfermedades. Las mutaciones en cada uno de estos genes dan distintas formas de epidermolisis bulosa, pero en general todas ellas comparten que al no estar bien anclada la epidermis a la dermis, los pacientes tienen fragilidad cutánea. Esto quiere decir que al menor trauma se induce una ampolla. Esto ocurre con distinta severidad dependiendo de la mutación, pero en general todos los pacientes presentan este tipo de fenotipo clínico. En el caso específico ya de la epidermolisis bulosa distrófica, que es la forma más severa de las epidermolisis, el gen que está mutado es el gen que codifica para el colágeno 7. El colágeno 7 es una proteína que forma las fibrillas de anclaje, que son estructuras que se pueden ver al microscopio electrónico, y van a ser el anclaje más profundo de la epidermis a la dermis. De tal manera que cuando estas fibrillas no son funcionales porque no hay colágeno 7 o porque el colágeno 7 no es completamente funcional, lo que se produce es una ampolla profunda a nivel de la dermis. Esto genera muchos problemas para los pacientes. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es la forma más severa. Esto es una inmunofluorescencia, o sea, es una biopsia de piel también, pero en lugar de teñirla con colorantes normales, lo que se ha hecho es teñirla con un anticuerpo que reconoce al colágeno 7. Entonces, esto sería una biopsia de piel de un individuo normal, cualquiera de nosotros en este caso, y esto sería la tensión específica en donde se ve perfectamente la unión de la epidermis y la dermis, y esta es la tensión específica contra el colágeno 7. Aquí podemos ver físicamente el colágeno 7 que está ahí uniendo la epidermis a la dermis. Esta es la biopsia de un paciente con una forma severa. Como veis, no tiene absolutamente nada de marca, y esto se debe a que la mutación que tiene el paciente en el colágeno 7 hace que no se produzca proteína colágeno 7. Y por lo tanto, esta es la forma más severa. En las formas más severas, el problema es que además de la fragilidad cutánea, la fragilidad cutánea es muy severa, se forman, los pacientes derivan de tener pequeñas ampollas a tener úlceras crónicas que no cicatrizan. Esto genera también que a lo largo del tiempo estos pacientes tengan también carcinomas epidermoides en esas zonas donde la cicatrización no ocurre normalmente. Bueno, entonces ya entramos en el tema. Uno de los problemas que a nosotros más nos preocupan son justamente esas úlceras crónicas, porque sabemos que esas úlceras crónicas, si no conseguimos cicatrizarlas, a lo largo del tiempo, en algún momento, van a producir un carcinoma epidermoide. Y esto es una preocupación de los pacientes y es una preocupación de los dermatólogos que siguen a estos pacientes, porque saben que eso va a ocurrir en algún momento. Entonces, bueno, lo que hemos pensado, muchas de estas lesiones además coexisten con una respuesta inflamatoria exacerbada que es difícil de tratar. Entonces, una de las terapias que hemos tratado de diseñar y de poner a punto es justamente una terapia celular para tratar de ayudar a la cicatrización de esas heridas que se han cronificado. En los pacientes con epidermolisis bulosa distrófica. Una de las células que nos gusta en este sentido es para este tipo de tratamiento, o sea, el tratamiento, digamos, en agudo, bueno, en agudo no, el tratamiento directo no de terapia génica, no de una cosa más complicada, simplemente algo que ayude a la cicatrización, que despierte a esa herida de alguna forma, que apague la inflamación y despierte a esos queratinositos del propio paciente o que injerte en células que puedan resolver esa herida. Resolver la herida, no curar todo al paciente, pero resolver esa herida que sabemos que es peligrosa. Entonces, una de las células que nos gusta es las células madre mesenquimales, que son células que se pueden aislar de la médula ósea o también de tejido adiposo. ¿Por qué nos gustan esas células? Porque tienen un efecto antiinflamatorio, porque además producen colágeno tipo 7. Estas células van a ser de un donante, con lo cual, si el donante es un donante sano, como es esperable, esas células van a poder producir colágeno 7, o sea que tenemos un efecto antiinflamatorio y un efecto de producción a nivel de la membrana basal de esa unión dermoepidérmica de colágeno 7. Por otro lado, son células que son bien toleradas por el sistema inmune. Eso quiere decir que el paciente no va a generar, no va a responder con una respuesta, no va a generar una respuesta inmune contra esas células. Entonces, todas estas cosas hacen que sean unas células muy interesantes para este objetivo que queremos, para esta patología que queremos tratar específicamente de las úlceras. Lo que buscábamos inicialmente es un efecto antiinflamatorio para ver si apagando la inflamación podemos acelerar la cicatrización y el hecho de que puedan quedarse esas células mesenquimales por un tiempo más allá del trasplante y producir colágeno 7, pues también es interesante para que esa regeneración cutánea sea más duradera. De hecho, hay un ensayo clínico que está reclutando pacientes en Japón y que la idea detrás de este ensayo es tratar a los pacientes con inyecciones, con múltiples inyecciones alrededor de las úlceras con células madres derivadas mesenquimales, derivadas de médula ósea. Este ensayo está reclutando pacientes en este momento, no hay resultados todavía, pero bueno, esta es la misma idea. Poner estas células que tienen esas características tan especiales a disposición de los pacientes con úlceras crónicas de epidermolisis bulosa. Bueno, esto es lo que hemos hecho, pues se han aislado células, en nuestro caso de tejido adiposo, se han disgregado, se han cultivado y expandido en el laboratorio. Y en nuestro caso, la diferencia con el otro ensayo es que en lugar de hacer múltiples inyecciones alrededor en los bordes de la úlcera, que son, bueno, pues son inyecciones dolorosas para el paciente, lo que pensamos hacer es ensamblar a las células madres mesenquimales en una matriz dérmica. Entonces, estas células mesenquimales de un donante sano se ensamblan en esta matriz dérmica y luego sobre la matriz dérmica con las células mesenquimales lo que hacemos es sembrar queratinocitos. De esta manera generamos una piel bioingenierizada en donde el compartimento dérmico estaría formado por células de origen, de células madres mesenquimales. Como nuestra idea era, estos son todos ensayos preclínicos, aquí no hay nada de clínica todavía, como lo que queríamos era seguir el destino también de estas células madres mesenquimales, lo que hicimos fue marcarlas genéticamente, en este caso con la proteína verde fluorescente, de tal manera que lo que fuese verde sabíamos que era lo que habíamos puesto ahí originariamente. Porque había, bueno, porque en general no se sabe muy, no es fácil seguir a estas células. Lo que hicimos fue, bueno, bueno, fue trasplantarlo a un modelo preclínico, a un modelo murino, y lo primero que observamos es que estas células mesenquimales se comportaban como los fibroblastos de la dermis. En la epidermis tenemos los creatinocitos, en la dermis tenemos fibroblastos normalmente. Bueno, pues para nuestra sorpresa, estas células mesenquimales eran capaces de mimetizar a los fibroblastos en cuanto a la capacidad de inducir regeneración cutánea, regeneración de la epidermis. Se comportaban igual que los fibroblastos, teníamos una piel humana regenerada en estos ratones, y lo que más nos impactó es que las células, podíamos ver en la dermis todavía células verdes. O sea que estas células que habíamos manipulado en el laboratorio, habíamos modificado genéticamente, las habíamos ensamblado en una piel bioingenierizada, una vez trasplantadas, seguían allí ocho semanas después del trasplante, y son estos puntos verdes. Lo que hicimos entonces fue ver si, bueno, teníamos células verdes allí, pero queríamos saber qué tipo de células eran, porque estas células mesenquimales pueden diferenciar a distintos tipos celulares. Y lo que vimos es que cuando aislábamos de los trasplantes las células verde, las sorteábamos por GFP, esto quiere decir que separábamos las verdes de las no verdes, y las sometíamos a pruebas para ver si realmente estas células eran células madre mesenquimales, o sea que se habían quedado ahí, habían colonizado la dermis y estaban ahora como residentes, juntos con otros fibroelastos, pues lo que hicimos fue hacer caracterizaciones bioquímicas y funcionales, y quizás la más interesante es la funcional, sacamos esas células de la dermis y intentamos ver si eran capaces de hacer una cosa que hacen muy bien las células mesenquimales, que es diferenciar a otros tipos celulares, por ejemplo, a tejido adiposo o a hueso. O sea, esto quería decir entonces que las células mesenquimales que habíamos incluido, que habíamos administrado, en este caso al ratón, eran capaces de quedarse, de formar parte de la dermis, y además formaban parte de la dermis sin perder las características de las células madre mesenquimales que nos interesaban. Estos ensayos preclínicos son la base de un ensayo que pensamos empezar a hacer como uso compasivo, pero si todo va bien, podríamos también intentar trasladarlo a un ensayo clínico. Esto pedimos la autorización ya para el ensamblado de las células estén mesenquimales, madre mesenquimales, en estas matrices dérmicas. Esto lo vamos a hacer en el Hospital Niño Jesús, en la unidad de terapia celular. Este trabajo va a estar liderado por Manuel Ramírez. Esto se está haciendo en el contexto de un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, que es el proyecto CELCAM, y la intención es trabajar con estas células no inyectadas en los bordes de la herida, sino ensambladas y aplicadas al paciente como parte de una piel bioingenializada. Y ver si ese efecto biológico que esperamos del efecto antiinflamatorio y de producción de colágeno 7, lo podemos ver también en pacientes con epidermolisis bulosa distrófica. Bien, esto en cuanto a células mesenquimales y tratamiento de úlceras crónicas. Hay otras cosas interesantes en cuanto a la terapia celular para epidermolisis bulosa. Y al igual que en la anemia de Fanconi, también se ha visto que pacientes con distintas formas de epidermolisis bulosa, también en sus células pueden experimentar una segunda mutación. O sea, estos pacientes tienen dos mutaciones heredadas, uno del padre, uno de la madre, pero a veces algunos pacientes experimentan una segunda mutación que corrige una de las mutaciones. Y cuando eso ocurre, en la piel, en la sangre se ve, cuando uno lo analiza, en la piel se ve con el ojo desnudo. O sea, vemos, hay pacientes que de repente, en un paciente severo, con la forma severa que tiene ampollas por todo su cuerpo, pues de repente nace un parche de piel que es perfectamente normal. Uno le puede hacer pruebas funcionales, o sea, intentar hacer una ampolla, y es completamente normal. Entonces, bueno, pues, de la existencia de estos pacientes surge la idea de, bueno, esto se ha visto en algunos pacientes y cada vez más se está viendo en más pacientes. O sea, que no es un fenómeno, por lo menos en la piel, tan raro como se pensó originariamente. Lo que ocurre es que esas células, pues, corregidas, producen, por ejemplo, si esta es la piel del paciente, la piel, toda la piel, que no es ese parche, pues los pacientes no tienen colágeno 7, estos pacientes, pero cuando uno va a mirar una biopsia de la zona esa autocurada, pues esos queratinocitos autocurados, esas células madre autocuradas en el paciente, sí que producen colágeno 7. Y por eso la piel es más resistente y por eso tiene un aspecto clínico mucho más saludable. Bueno, en otra patología asociada a otra epidermolisis bulosa, en este caso juntural, de colágeno 17, es otro gen, pero la patología es muy similar, lo que hemos hecho fue aislar de un paciente una biopsia de la zona revertida, cultivar los queratinocitos y una vez que teníamos los queratinocitos revertidos, incluido las células madre epidérmicas, lo que hicimos fue ensamblarlo en esta piel bioingenierizada. Una vez que lo hicimos, lo probamos en un modelo preclínico. Otra vez esto está todavía a nivel preclínico. Lo trasplantamos a ratones y lo que vimos, y esto es un trabajo recientemente publicado, es que la piel regenerada, la piel humana regenerada en estos ratones a expensas del trasplante de estas células madre que se habían autocorregido en el paciente, eran capaces de regenerar una piel completamente estable, que no tenía ningún tipo de ampollo, ni tenía fragilidad, y era normal a todos los efectos. Esto podéis ver aquí una inmunofluorescencia contra el colágeno 7, perdón, en este caso 17 normal. O sea que esto sí que podría ser una estrategia también muy interesante para tratar a estos pacientes a largo plazo con este tipo de estrategia. Y creo que no me da tiempo para terapia génica, ¿no? Ahora te preguntamos un poco y nos das tu opinión sobre la terapia génica. Bueno, solamente decir una cosa que, bueno, después de mucho trabajo, como 10 años también de trabajo, haciendo protocolos de terapia génica a nivel preclínico, ahora estamos participando en un proyecto europeo que va a trasladar esos protocolos de terapia génica preclínicos a nivel clínico. Es un protocolo que está, es un ensayo de fase 1 o 2 dirigido, coordinado por Alan Hovnanyan en Francia. Y, bueno, nuestro equipo participa y esperamos que el año que viene ya se empiecen a reclutar pacientes para finalmente terminar este camino desde la básica a la clínica. Nada más. Entonces, nada más.